Hola que tal amigos de Imagen y Política, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar del área de la sexualidad en el ámbito de la psicología, específicamente nos vamos a dirigir a lo que es el comportamiento sadomasoquista. Pues bien amigas y amigos de Imagen y Política, seguramente en alguna plática, en algún lugar, han escuchado o han ustedes mismos dicho que es una persona masoquista, y la relacionamos generalmente con una persona que le gusta sufrir o padecer. Y efectivamente, cuando hablamos de una persona sadista o masoquista, en primer lugar vamos a mencionar que es una persona que tiene un comportamiento sexual en específico. En particular, vamos a empezar con el trastorno sadista. Las personas que tienen este comportamiento, quiere decir que llegan a experimentar un placer con una pareja al infringirles dolor, al lastimarlos, al golpearlos, incluso sangrarlos, insultarlos normalmente. Es decir, el papel de aquella persona sadista tiene un papel activo y va a tener rasgos psicológicos de omnipotencia. ¿Qué quiere decir esto? Que él es el que va a tener el control de la situación. En la actividad sexual, en la actividad de pareja, la persona con rasgos sadistas va a tener un papel omnipotente. Él es el que decide qué es lo que se va a hacer. Y por su parte, la persona con comportamiento o rasgos masoquistas va a desempeñar un papel así. Él le va a dejar la responsabilidad y el actuar a esa vista. Él es el complemento de la persona con rasgos de agresión. Una persona masoquista quiere decir que va a experimentar placer a través de que sea un objeto en el cual se le va a voltear, se le va a insultar, se le puede herir, se le puede sangrar. Es decir, la relación amorosa entre dos personas deja de serlo porque una actúa como papel protagónico, activo, en el cual va a tener la batuta y va a poder hacer de la otra persona lo que quiere. Existen las llamadas dominatrix, que son aquellas mujeres que tienen un comportamiento agresivo con látigos, con capucha, y generalmente se asocia al masoquista como aquella persona que es amarrada, que es vendada, que es golpeada. Pero este trastorno masoquista, ¿de dónde han venido amigas y amigos de imagen y política? La psicología fue avanzando paulatinamente a lo largo de la historia y no todo el campo de la sexualidad se había abierto, habían puertas que estaban cerradas. Sin embargo, debemos el nombre del sadomasoquismo a un personaje en la historia de la humanidad que se llama el Marqués de Sade. Donatien Alfonso de Sade es el personaje que abre esta ventana a la sexualidad hace aproximadamente dos siglos y con él, con sus obras literarias, con sus obras de teatro, hace una mirada a esta parte de la sexualidad humana que no se había hasta entonces volteado a ver o se tenía encerrado, tapado. El Marqués de Sade crea, entre otras obras, tres obras muy famosas que es 120 días en Sodoma, Justine y Joliet. En 120 días él hace una novela acerca de una gran logia que se va a llevar a cabo en un bosque perdido, en un castillo. Ahí se van a desenvolver diferentes tipos de conductas sexuales, entre muchachas y muchachos va a haber todo tipo de comportamiento. En esta situación pasamos a lo que es Justine y Joliet. Son dos novelas que son dos hermanas que eran huérfanas y Justine va a tomar el camino de lo que el Marqués de Sade le llama el virtuosismo o la virtud. Sin embargo, Justine va a tener muchas experiencias de dolor, va a ser violada, va a ser castigada, golpeada. Por su parte, Juliet plantea el Marqués de Sade lo que es el vicio o el camino de la perdición. Va a tener una recompensa porque se va a prostituir, va a ser amante de hombres ilustres de ese momento, pero va a llegar a tener un bienestar económico y social y además ese reconocimiento de la gente. La tesis que plantea el Marqués de Sade es abrir esta ventana de la sexualidad a lo que es el masoquismo o llamado también la contraparte sadístico. Es ver que la sexualidad humana experimenta comportamientos, conductas de golpear, de lastimar o bien de ser objeto de agresiones físicas, verbales, pero que va a nacer en el ser humano, va a poder alcanzar un placer, un éxtasis sexual. Amigas y amigos, esto pareciera que es acerca de cuestiones de personas perversas o alejadas completamente del mundo normal, entre comillas, pero no es así. Vamos a recordar un poco la historia de nosotros, la historia de la humanidad que ha estado cargada de eventos sadistas y que han sido objeto, que han estado a la vista de todo el público. En primer lugar quiero mencionar lo que es, por ejemplo, la Santa Inquisición, una institución católica en la cual el castigo por convertirse en hereje, desde luego para el punto de vista de ellos, de los inquisidores, era nada más o nada menos que la tortura. Era incluso un goce por hacer torturar a la persona, a la mujer o al hombre en aquella época. En la Santa Inquisición se daban muchos tipos de tortura y además algunas de ellas eran en plazas públicas. Curiosamente las personas del lugar, de la aldea o pueblo donde se llevara a cabo esto, no corrían a sus casas a esconderse para no presenciar un acto tan grotesco, al contrario, las plazas públicas se abarrotaban de gentes e iban a presenciar un acto sadista, un acto de agresión, de tortura. Asimismo podemos mencionar los códigos penales de muchos pueblos o civilizaciones en diferentes lugares de la humanidad. En el Lejano Oriente, en el medio, en Europa, aquí mismo en América, en nuestras culturas prehispánicas. El derecho penal quiere decir cómo se iba a castigar a las personas que robaban, que asaltaban, que mataban. Incluso alguna de estas penas podía ser la imputación de las manos, latigazos, algunas mujeres murían golpeadas. Es decir, el derecho penal estaba cargado de sangre en muchas ocasiones. No podemos dejar a un lado también el circo romano. Este circo romano, que el mayor atractivo era ver pelear hombres contra hombres hasta la muerte. El circo romano estaba abarrotado de espectadores que veían cómo morían los gladiadores y, desde luego, las peleas entre las fieras contra los hombres. Amigas y amigos de imagen y política, como podemos ver, el comportamiento agresivo del sadista. Y el masoquista no ha estado tan alejado de nosotros. En el ámbito sexual podemos ver que uno desempeña el objeto, el cual puede ser lastimado, mientras que el sadista es el que tiene rasgos omnipotentes y él es el que decide qué es lo que se va a hacer, cómo se va a lastimar. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en la siguiente cápsula, deseándoles lo mejor. Hasta pronto. Se despide su amigo, el psicólogo Álvaro su manso.